¿Qué opinarán los papás de la novela de Guencola? Yo no sé si don Francisco y la señora Fabi, su señora madre. ¿Le puedo decir don Pancho y doña Fabi? Así les podemos llamar. Señores, buenas tardes, gracias por estar con nosotros los papás de Wendy Guevara. ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están, señor? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ya vio la piñata de su hija? Ya, ya vi, ya vi la piñata, ya con esa ya van varias que le hacen. Oiga, y sí se parece, ¿no? Sí, se parece mucho, con todo y el bultito, con todo y todo. Oiga, y dígame una cosa, ¿ustedes no se molestaron? Hola, doña Fabi. ¿Cómo nos escucharon? ¿Ustedes no se enojaron? No, 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 ¿por qué? No, nosotros no nos enojamos. Qué bueno. Oiga, oiga, Fabi, ¿está contentota usted por la piñata de Wendy? Muy contenta. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, pues se está perfilando mi Wendy Guevara como la gran ganadora de este reality show, La Casa de los Famosos. ¿Ustedes cómo la perciben, cómo la ven allá? Viven en León, Guanajuato, ¿verdad? Sí. Pues aquí hay mucha... Hay mucho apoyo. Mucho apoyo, demasiado. De parte de la ciudad de León. Y nosotros tenemos también un canal en YouTube, la familia Guevara de León, Guanajuato. Y nos mandan muchos mensajes y saludos de todo el país. Y también de Argentina, de Colombia, de Chile, de Bolivia, de toda América Latina. Y la verdad es impresionante cuánta gente la está apoyando y nos está mandando que estén con ella y nos mandan saludos y muchas felicidades. Que sí, estamos sorprendidos, muy sorprendidos de todo esto. Es una... ¿Cómo se llama? Una bomba. Sí, la verdad, sí, toda la gente y pues muy emocionada y pues todo el mundo nos dice, va a ganar y va a ganar. Y ya pues, yo digo, ya conquisté ahí y es un paso muy importante el que ha dado. ¡Que gane, que gane! Eso. Oigan, de este lado les saluda Erika González. Yo quería preguntarles por esta propuesta que ya hace Juan Osorio para que trabaje con ella. ¿Cómo creen que lo tome Wendy y que quiera estar? Digo, yo me imagino que sería una gran oportunidad, ¿no? Sí, pues sería muy bonito y siempre fue su ilusión de ella. Dice, te imaginas que un día que yo hiciera una novela y empieza a moverse así, haciendo... Oh, no. ...y es ilusión, yo creo que sí va a aceptar. Y como dice Fabi, para mí, estando ya en esa casa, ya es ganancia. Desde que entró yo dije que ya había ganado siquiera algo en su vida porque ya se dio a conocer más internacionalmente también y muchísima gente que la apoya y para mí ya esto es una ganancia para nosotros que ella esté ahí, un logro muy importante en su vida. Claro que sí, estamos sorprendidísimos más con todo el apoyo y pues gracias a Dios y a toda la gente que la sigue, la apoya y pues la acepta. Y a ustedes los medios que siempre están con nosotros, gracias a Dios diario tenemos dos, tres entrevistas de diferentes partes del país y es un orgullo para nosotros, Wendy, la verdad. Gracias a ustedes por su tiempo. Un placer saludarle, don Francisco, doña Fabi, le saluda a Distuñón. Oiga, yo vengo llegando de León y déjame le digo rápidamente dos cosas. Voy a un lugar a comer y el mesero me recibe y me dice, bienvenidos a la tierra de Wendy. Voy a ver calzado y hay tacones, tacón alto, medio alto y tacón estilo Wendy. O sea, ya Wendy es como denominación de origen de León Guanajuato. Incluso vamos a tener un evento aquí en su colonia, aquí en San Juan del Coisillón. En San Juan va a haber un corras, va a haber artistas locales, va a haber pantalla, va a estar muy bonito. Que toda la gente lo quiere apoyar aquí en el barrio. La gente lo está pidiendo, su barrio, su colonia y pues el día 29 a las 5 de la tarde, de 5 a 8, estaremos ahí. Si nos lanzamos, ¿nos invita? Sí, claro que sí. Claro que sí. Va a haber muchas sorpresas, vamos a regalar camisas, gorras, paliacates, todo de Wendy. Una persona que canta hermosísimo, que se llama Anel, va a estrenar una canción que es un corrido de la vida de Wendy. Ay, casi me hizo llorar cuando nos la cantó el sábado. Gracias. Va a estrenar ahí en ese evento su corrido. Porque ella está muy agradecida con Wendy porque cuando fue a concursar, le pidió a Wendy que les dijera a sus seguidores que votaran por ella y sigan, ¿no? Y dice que por agradecimiento, que es una persona muy linda y que se merece estar donde está, porque le tendió la mano a ella y a todo el mundo. Wow, gracias. Claro, ahora, don Francisco y doña Fabi, los saludos a Lalo Carrillo. Y realmente hacerles el reconocimiento público porque creo que aquí lo importante es que me imagino que deben de estar muy orgullosos de su hija, la cual está haciendo historia en la televisión por ser una mujer trans, una mujer respetada y que más allá de eso, es una mujer querida por sus propios padres que no le dieron la espalda y que al contrario, le tendrían la mano. Y creo que ese mensaje de amor que están mandando a todas las personas, creo que eso los hace grandes a ustedes y la hace la mujer que es el día de hoy, Wendy. Ay, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo quisiera darles un mensaje a todos los padres de familia que tienen hijos así o mujeres o que quieren ser hombres o hombres que quieren ser mujeres que, la verdad, cuando nosotros no aceptábamos a Wendy, sufrió mucho ella y también nosotros, porque cuando a uno le inculcaron sus padres de uno el machismo que con el alcohol y la droga uno lo generaba más. Entonces, cuando yo dejé todo eso hace 19 años, nuestra vida cambió. Primero por aceptar a Wendy de 19 años para acá, ha sido una vida diferente y yo por eso quiero mandarles un mensaje a todos los padres de familia que acepten a sus hijos tal y como Dios se los prestó, porque si no ellos sufren mucho y también uno sufre mucho y ellos son lo máximo en esta vida que Dios les prestó. Claro, es difícil, muy difícil, pero no imposible. Y vamos a luchar y vamos a gozar a nuestros hijos tal cual como son. Y de verdad yo también les doy este mensaje que amen, que los amen, que se den todo ese amor mutuo. Para con sus hijos, porque después el tiempo no regresa, el tiempo nomás es uno. Totalmente de acuerdo y son un ejemplo de lo que es el amor de padre, que el amor de padre y de madre es el más incondicional que hay. No pone condiciones, no pone horarios, no pone nada, no pone edades. Entonces, amamos al mocoso y a la mocosa desde que está en el vientre hasta que Dios nos lo presta. Entonces, está bien padre. Oiga, ahorita que don Francisco decía, es que la estoy viendo triunfar. Me gustaría saber, Wendy, antes de ser ultrafamosa en la Casa de los Famosos, ¿a qué se dedicaba? ¿De qué vivía? Nosotros fabricamos bolsas de piel de dama y chamarras de piel o zapato, cualquier cosa de eso, de artículos de piel aquí en León, pues ese es el oficio de toda la gente. Y Wendy era la que adornaba, la que doblillaba. Doblillaba las piezas de la bolsa o yo vendía comidas y ella me picaba todas las verduras, todo lo que yo ocupaba, pícame esto, me ayudaba a lo de la cocina. ¿Qué es doblillar? ¿Cómo? ¿Doblillar qué significa? Doblillar, por ejemplo, estas bolsas que hacemos, se les doblilla aquí la tirita para que no se vea el filo. Se le pone pegamento y se doblilla. Y adornar es poner, por ejemplo, toda la pedrería esa y limpiarles el pegamento y todo eso. A eso es a lo que ella se dedicaba con nosotros. Maravilloso. Y ahora, ¿cómo la ven? Grande, famosa, querendona, chistosa. Y próxima, ya estrella de la televisión, ¿eh? Sí, no, pues ahora sí es algo muy... Es un cambio muy drástico que nos dio a nuestra vida y también a nosotros, porque también todos los medios nos traen para arriba y para abajo, que ahora acá a Televisa, ahora acá va en el vacío y radio y televisión. Y gracias a Dios, pues también a nosotros nos cambió la vida, a ella y a nosotros. Miren, déjenme enseñarles lo que es obligar. Es esta pieza. Se echa el pegamento y se le pega aquí. Con un martillito. Pero como Wendy tiene el dedo de martillo, ya no copa el martillo. Oiga, doña Fabi. Ahora, a ver. Es herencia. Doña Fabi, a ver, pongámonos serios y quiero hablar con usted directamente. Dígame, por favor, ¿cómo ve a Nicola de Nuero? ¿Le gusta o no le gusta? De Yerno. De Yerno, perdón. ¿Lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Ya de una vez, díganlo. Yo siento que sí le gusta a mí ver y que lo conozco. Siento que le atrae. Le atrae porque se muestra como, bueno, ella, bueno, Wendy, se muestra de repente enojado y así, y así actúa. Siento que sí. Sí, pues luego, luego se ve que se pone muy perra cuando anda con uno y con otro. Sí, ya vimos la primera discusión. Oigan, ya estuvo fuerte. La vimos, como decían por ahí, tóxica, mi Wendy, cuando algo no le parece. Pero la pregunta que también muchos nos hacemos, Nicola, ¿realmente la quiere o se está dejando proteger por ella? Pues yo pienso que también después del odio viene el amor, pues poco a poco ahí se van dando las cosas. Y yo pienso que sí también se está protegiendo, se siente solo. Yo lo he visto cuando manda mensajes a su familia, que él lo hace todo por su familia, que se la quiere traer a México. Y yo pienso que nosotros apoyamos a quien Wendy decida a nosotros, que ella tome la decisión, que ella guste, y nosotros le abrimos las puertas en nuestro corazón a la gente que venga. Claro. Y ante todo esto que estamos viendo en la casa con Nicola, ¿cómo está tomando las cosas Marlon? Yo sé que han dejado en claro que son amigos, pero pues luego la gente cree o creemos que hay algo más. Pues sí, Marlon ha venido varias veces aquí a la casa de ustedes y con Wendy. Y a nosotros nunca nos han tenido una conversación así amena. Y nada más nos saludamos. O sea, hola, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches. Y ya se retira, se estuvo en la recámara. Pero hasta ahí nunca nos platicado. No ha habido conversaciones. Oigan, ¿y ustedes creen que Wendy se pueda salir? Porque ese era un rumor también. Y de pronto ella ha hecho los comentarios, ¿no? Como yo a lo mejor y ya me salgo. Bueno, pues es lo que nosotros no queremos. Yo le he pedido mucho a Gloria Trevi que... Porque es su ídolo, Gloria Trevi de Wendy. Es su ídolo. Y yo sé que si le dijera, aguanta, quédate, se queda. Y yo le dije a mi hija que le dijera que por favor la apoyen y todo. Y no, no más fue Gloria, fue muchísimo. Y si ha dado mensaje. Gloria sí ha mandado mensaje. O sea, le ha dedicado unas palabras a Wendy. Ojalá y se lo hicieran llegar estas palabras que andan en las redes. Este mensaje que Gloria le ha mandado a Wendy. Pero también conocemos a Wendy que si ella dice ya estuvo, pues se sale. Pero hay momentos en que sí lo dice, pero yo la veo que sí está perseverando. Y pues ya, ya se me hacen muchísimas semanas. O sea, yo siento como que sí va a aguantar. Ahí va. 40 días, ¿no? Creo. Pues ojalá. Ojalá y sí. Esos cuatro millones, ojalá se vayan para mi León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Les mando un abrazo muy cariñoso. Eso dice José Alfredo, pero no, pues está cabrón la vida. Un abrazo al más grande de todos los tiempos de la música regional mexicana, don José Alfredo Jiménez. Y me pongo de pie cuando hablamos del gran maestro. Señores, don Francisco, doña Fabi, un abrazo y buenas tardes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta siempre. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué papás simpáticos también. ¿Cómo no? Claro. Y ya además con su propio canal y demás, entonces bueno, con su propio canal de YouTube también ya.